Ya estamos de regreso. Bueno, pues voy a invitar a Aurelio Martínez y Alejandro Konhauser a que me acompañen a escuchar este audio. Es hoy en la mañana, era la recta final del noticiero de Antonio Rocha en la LG, noticiero en línea, cuando, bueno, se observa que fue una llamada intempestiva. Toño la recibió porque era el momento del comentario político de Miguel Zacarías. Esto fue lo que dijo la alcaldesa Bárbara Botello. Vamos a escuchar la íntegra y luego regresamos para que los regidores del Ayuntamiento de León, bueno, pues comenten lo que pasó allí. Saludarte. Una simple pregunta, alcaldesa, ¿cómo te has sentido en estos días y cómo has escuchado, cómo has procesado todo lo que se dice en torno a la sucesión? De nuevo, gracias y buenos días. ¿Qué tal, Toño? Muy buenos días. Un saludo a tal auditorio. Estoy muy contenta, muy tranquila. Me voy satisfecha de haber cumplido con todos mis compromisos de campaña y un poco más. Y bueno, pues en este momento contenta de que la sucesión haya dejado a un hombre muy honorable, con una gran vocación de servicio, ya con, bueno, una experiencia en la administración pública. El doctor Octavio Villasana, me decía, es la persona adecuada para cerrar a tambor vaciente la administración. Esos proyectos por los que luchamos muchísimo a todo el ayuntamiento. Y bueno, esos proyectos, por ejemplo, como el transporte, el nuevo hospital, el seguro social, concluir las avenidas como Quimoteo Lozano, todas las obras que están presentes. Y en ese sentido, la alcaldesa ha escuchado seguramente muchos temas y ha leído, visto y oído sobre lo que se ha dicho, que dejaste al doctor Villasana porque tiene esa influencia sobre él, que no se tomó en cuenta a los del partido, a los del partido. Ver de toda esta serie de señalamientos que se han hecho, ¿qué impresión te dejan? Bueno, sí, de alguna forma, pues son lamentables que estemos a estas alturas de la administración con esos diners y diretes. Yo, precisamente, busqué al contador Eugenio Martínez Vega en dos o tres ocasiones para platicar el tema, para que el Verde, obviamente, como siempre lo hice, pues, dio las opiniones. Estuvimos reunidos dos veces. El pasado jueves quedó por la tarde de que me hablaba y nos poníamos a platicar sobre el tema. No me habló, no me contestó. Y después me enteré que estaban ellos ya convocando a otra reunión para proponer a Luis Fernando. Y, bueno, pues, le daban el apoyo condicionándolo a que hiciera casi cambios de tres o cuatro personas claves en la administración municipal, que yo considero son importantes para cerrar todos estos proyectos que esta administración, pues, ha tenido la buena fortuna de sacar adelante. Creo que no podemos de esa forma condicionar a quien iba a gobernar. No me pareció esa forma. Y, bueno, pues, yo tenía que pensar en que esta administración concluyera los proyectos por los que luché desde el primer día, y no solamente yo, un gran equipo de la administración municipal. Y, pues, no se trataba de hacer cacería de brujas. Eso fue lo que nos motivó. Y, como siempre, hablar con todas las acciones parlamentarias, lo hice con el PAN, lo hice con Eugenio para el Verde, convoqué al PRI. Por cierto, los convoqué, faltó Alejandro Conkhauser, faltó también... ¿Aurelio? Aurelio, pero a todos los convoqué, no asistieron. Aurelio estuvo de antes con nosotros, pidiendo que fuera él, estuvo con los regidores del PRI. Nos pidió que lo apoyáramos para que él fuera, que era muy importante, pero pues no podíamos apoyar a Aurelio. Todos sabemos que realmente, bueno, pues, ha sido el regidor que más ha faltado a sus comisiones. El 90% de sus comisiones no ha asistido, y nosotros no podíamos arriesgar el gobierno con Aurelio para que, pues, no asistiera o no cumpliera. Lo digo con todo el respeto. Eugenio sabe, y se lo he dicho a él y al doctor Córdoba, es un hombre que conoce perfectamente la administración, que conoce los temas de la administración, y desgraciadamente, como yo se lo comenté, era muy complicado que quedara el verde. Eso fue lo que yo hablé con él, y creo que hubo por ahí situaciones complicadas. No se trata de llegar y descalificar a los que ya están. Esas fueron las formas que no nos parecieron. Oye, llegas, pero corres a tal o cual persona, y algunas situaciones que se han cuestionado de la administración, pues, envirgarse a una sola persona. Todos fuimos parte de la administración, todos cometimos errores, también tuvimos aciertos, pero no podíamos buscar un chivo elqueatorio. Y eso no se me hace justo cuando todos en la administración, así como hay resultados, también tienen que ser parte de los errores que como humanos hemos cometido. Yo tuve que ver por el bien de León, y ustedes lo saben, desde que llegué a las ciudades de Guanajuato, he privilegiado el beneficio de León sobre cualquier costo político, cualquier costo personal. Y lo hice hasta el último día. Yo no traicioné a nadie, yo cumplí como presidenta municipal, convoqué a todos, las de en propuestas, y bueno, pues se tomó la decisión que más convenía a la ciudad de León. Bueno, yo tuve la comunicación con todos, y bueno, pues espero, ahora me da mucho gusto que se vean en el doctor esas cualidades, que cierren a tambores pacientes. No sería bueno para León que siguieran estos dimes y diretes. Hay que trabajar, son muy pocos meses, se viene la época de elección, la DEDA, y luego el periodo de transición, ya lo más fuerte, Toño, ya queda encaminado, lo más complicado, ya lo hice, ya nada más es ejecutar todos los recursos. Todavía la semana pasada logré 31 millones de pesos del FAIF para pavimentación de calles y algunos puentes. Entonces, a mí me interesa mucho que obra pública, que tesorería, que desarrollo social, y causen ese dinero adecuadamente. Y bueno, nos queda un minuto, alcaldesa con licencia, pero también se habla de que pactaste con Miguel Salim la llegada de Octavio Villasana. ¿Es cierto esto? ¿Qué recién tiene sobre esta situación? Miguel Salim no tiene ninguna decisión en el ayuntamiento. Hay un grupo de regidores a quienes hay que darles el respeto como personas y como políticos. Yo no creo que Miguel Salim haya obligado a los regidores o que los propios regidores de Acción Nacional no tengan la capacidad. Sería una ofensa pensarlo. Yo creo que esa es una situación que es hasta vergonzosa que de alguna forma se les diga a los regidores. Yo hablé con ellos, hablé con Marta, estuve un buen rato platicando con ella, platicamos de algunos temas que se quedaban pendientes y yo le dije la propuesta es Octavio Villasana, yo te pediría que la revisemos entre todos. Eso fue lo único, pues Marta es una persona pensante, sería terrible que yo pudiera de alguna forma comentar o decir gravísimo que Miguel Salim los obliga. Yo tengo una buena relación con Miguel de años, de muchos años, nos tocó pues por circunstancias que ni yo hubiera querido, de verdad lo digo, ser adversarios políticos, sin embargo siempre ha habido un respeto y hemos hablado en varias ocasiones de algún tema, me acuerdo mucho la preocupación ahorita que tú comentaste y que es un tema que yo voy a seguir por ahí cuando pueda opinando o apoyando el tema del estadio, el juicio este que queda pendiente, yo soy abogada, me preocupa mucho como patrimonio también de los leoneses del estadio y bueno, él ha estado pendiente de ese tema, varias veces preguntó de varios temas, cosas, sin embargo no es conmigirse a Lincoln quien se han buscado los acuerdos que son más del 90% de los que hemos sacado por unanimidad en el movimiento. Muchas gracias. Miguel Sari no tiene nada que ver. Muchas gracias, ya nos han enseñado que tenemos que irnos, ya son las 9 con un minuto, muchas gracias alcaldesa con licencia Bárbara Botellos, esperamos seguir platicando contigo, gracias por hacer esta comunicación, buenos días. Buen día para todos. Muchas gracias. Gracias Miguel, gracias Rita, gracias Leo, gracias Fátima. Si le haya legado su tarjeta, va a generar polémica, la tarjeta verde, descuento, están llegando a León. Bueno, ahí ya se colaron otras cosas. Gracias a Toño Rocha por habernos compartido este audio de la entrevista hoy en la mañana. A ver, varias cosas. Antes de entrar a los señalamientos concretos que dice Bárbara Botellos que no vas a todas las comisiones y que Eugenio quería correr funcionarios, Bárbara Botellos se fue, se fue el viernes, dejó un interino, un proyecto político, una diputación, pero la vemos muy pendiente de lo que está pasando en el ayuntamiento, quiere dejar las cosas de tal manera para que se concreten proyectos. Bueno, cuando te vas, te vas, y cuando te interesan los proyectos, te quedas. ¿Ustedes cómo están viendo esta situación? ¿Ven como una buena señal que cuatro días después de la licencia la alcaldesa esté en plena política municipal opinando estas cosas? Bueno, creo que probablemente por la forma de ser que tiene Bárbara creyó, estaba pendiente de la entrevista y creyó prudente salir a defender algunos puntos. No voy a entrar al detalle de ellos, no estoy de acuerdo en el 95% de lo que dijo, pero creo que efectivamente ella decidió, nadie más le dijimos que se fuera, ella decidió irse a aprovechar una oportunidad que cualquiera quisiera y creo que sí es importante que dé la independencia al doctor, al cabildo que nos quedamos y a los funcionarios pues de trabajar bajo la batuta del cabildo y del nuevo presidente municipal. Sí creo que es importante, me parece, bueno, normal que esté al pendiente, es una administración que ella presidió, ella ganó la elección, es la primera alcaldesa de esta ciudad y después de veintitantos años de pan, pero bueno, sí también ella, sé que es difícil, lo mencionaba yo en una entrevista el viernes por la noche, es difícil que entienda, pero ya no es la alcaldesa, pidió licencia y debe de dejar que los funcionarios trabajen a las órdenes del nuevo alcalde al ritmo y sin ningún tipo de atadura o compromiso, creo que eso es lo sano, así como como es decir que no debe haber compromisos, bueno, precisamente hay que dejar al doctor Villasana trabajar bajo su esquema, bajo sus propios proyectos, bajo sus ideas y sin interferencia alguna. Yo sí espero que así sea ¿crees que esta sea una interferencia? Pues creo que puede estar tratando de, ¿no? O sea, decir, tiene que mantener a los funcionarios, son importantes para concretar los proyectos, es un tipo de presión, sí, sí, yo no traicioné a nadie, se sentiría traicionado. Yo sí te puedo decir que esa reunión de la que se menciona que sí tuvimos con el Fernando, no le hicimos ninguna exigencia de despedir funcionarios, dimos nuestro punto de vista de lo que vemos bien, de lo que no vemos tan bien y nada más. Bonitos nos veríamos dándole exigencias, eso es falso, pero también a contrapeso también diría, bueno, pues tampoco que se le haya dejado ningún tipo de compromiso al doctor, ¿no? El doctor tendrá que gobernar bajo su estilo y bajo las personas en las que él confía. Me llama la atención que dice Bárbara Oteyo, lamento que haya estos dimes y diretes a estas alturas y ha conseguido se lanza a decir que tú no vas al ayuntamiento, lo cual son dimes y diretes que no vendamos de todo. Yo primero aclarar que si alguien, este señalamiento de que yo faltaba comisiones lo sacó Alfredo Ling hace seis meses y la primera persona que me defendió fue ella. Entonces, pues aclarar que no es por ahí, ¿no? O sea, yo creo que no, si he faltado comisiones, claro que he faltado como lo ha faltado cualquier compañero por diferentes cuestiones de agenda, pero no creo que haya sido un motivo para que quede inhabilitado porque, o sea, lo que está dando a entender ella en esta entrevista, en esta participación, es que quede inhabilitado porque es un flojo, es un desobligado, es X, ¿no? O sea, yo creo que por ahí no va. Yo sí espero de ella que su actitud hacia la administración, hacia todos los compañeros de ayuntamiento sea respetuosa, sea una actitud madura, sea una actitud donde podamos tener un proceso de transición como se está viviendo actualmente con el doctor Villasana, inteligente, que sea proactivo hacia la ciudad y que no le gane la víscera, ¿no? Yo espero que tengamos ahí a una Bárbara Botello inteligente, ella es candidata a Plurif, ya fue alcalde, ganó, hizo buenas cosas, hizo malas cosas, yo se lo dije personalmente, la historia te pondrá en tu lugar, el día de mañana la gente te reconocerá o te señalará lo bueno, lo malo que hiciste y yo sí espero de ella una cuestión que se mantenga al margen, yo creo que este grupo opositor va a ser el mayor aliado del doctor Villasana, yo creo que a él lo vamos a estar apoyando para que él tome las decisiones necesarias y él lleve a buen término el fin de este trienio, entonces esperemos una Bárbara Botello que como ella dijo se ponga a hacer campaña en el Estado, que apoye los proyectos del PRI en el Estado, si ella tiene ganas, tiene esa encomienda del CEN, pues que lo haga, adelante es libre de hacerlo, pero que sí mantenga una postura madura hacia los señalamientos de mis compañeros del verde, del PRI y mañana a lo mejor hasta del PAN, entonces yo sí espero que tengamos una relación de madurez y por el bien de León, yo creo que tenemos que abonar a que León tiene que, la ciudad sigue, no para y estas intervenciones o chismes o directos políticos no abonan en nada, entonces hay que echarle cabeza, hay que echarle visión y creo que, espero que sea el último, porque bueno, si no le cuentas, yo creo que ya debe dejar al doctor, se votó el doctor y el doctor ¿hay áreas del ayuntamiento que pudieran estar en una situación crítica que requieran un cambio o en general los funcionarios pueden ser llamados a redoblar esfuerzos? Yo creo que tendríamos y creo que esa va a ser la postura del presidente Villasana en el sentido de que tengamos reuniones de trabajo, creo que todos los regidores de todas las fracciones participamos en todas las comisiones, en todas las áreas del ayuntamiento, de la administración y tenemos nuestros diferentes puntos de vista, entonces, creo que sería sano hacer ejercicios de autocrítica, de autoevaluación de cada uno de los directores que tenemos trabajando tanto en la administración centralizada como en las paramunicipales y ver en qué manera podemos cerrar con broche de oro, ¿no? que hay gente inclusive que ya se siente que ya se quiere ir, bueno, pues hay que dejarla ir, gente que ya no tiene el compromiso con la ciudad, que ya cumplió su etapa de servidor público, es sano, ¿no? Oye, ya me cansé, ya me quiero ir, ya me hace otro proyecto, pues que lo haga y que lo externe y también evaluar quien no se quiera ir y no cumplir tampoco ya su trabajo, no está dando el ancho, pues también exigir que sea de algún lado, ¿no? Entonces, creo que esas reuniones van a ser sanas, yo creo que el doctor por ahí va, él lo ha dicho en todas las entrevistas que he escuchado de él desde el viernes para acá, es decir, que es una persona de consensos y creo que en lo particular tengo la confianza que así lo va a ser y que vamos a poder tener ese diálogo abierto para poder proponer cada uno de los regidores tanto del PAN como del Verde y del PANAL y que todos seamos escuchados dentro de esta administración. ¿Tú ya te reuniste con el doctor Villasano? Tengo una reunión mañana a la una de la tarde con él. O sea, lo está haciendo con cada uno, por separado. Mañana es una reunión de una profesión priista, él tuvo una reunión privada hoy, pero yo mañana espero, lo conozco bien, es una persona... La próxima sesión de Cabildo. La próxima sesión de Cabildo es el jueves, está programada para el jueves. Los temas que generaron polémica en las últimas reuniones, el tema del molino, el... Bueno, el tema del molino no... se... a ver, es un tema que se ha sobado mucho desde hace muchos años y desde hace muchas administraciones. Hemos estado pendientes y estamos estudiando y se sigue analizando en cuanto a las obligaciones que tiene que cumplir y que se tiene que verificar legalmente qué es lo que podemos hacer y a qué podemos comprometer al molino. El tema en particular que causó cierto ruido fue una votación en contra que tanto Eugenio Martínez y tu servidor, ese día Aurelio, no estuvo presente, pero también iba por votar en contra y bueno, salió por mayoría en comité de adquisiciones. Sin embargo, al quererlo subir al pleno del ayuntamiento, pues los votos no daban para que pasara. Yo espero que sea un tema... Porque también el pan se opone. Así es. Entonces, yo espero que sea un tema que antes de volver a intentar subirlo, se estudie muy bien, se platique muy bien y mejor antes de subirlo que se pacte y se acuerde con el molino lo que tantos años ha evadido. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en ese tema, que los funcionarios encargados se pongan a trabajar en ese tema, se reúnan y no haya ya una dilatación de los compromisos que el molino tiene que asumir. Yo me opongo, me seguiré oponiendo a que paguemos 21 millones de pesos de la bolsa del municipio a un particular por una afectación que sí es correcta. Asumir obligaciones de un particular. Le corresponden al molino. Mucho menos cuando estamos hoy ante un recorte de la federación de 200 y... ¿Se corre el riesgo de perder parte de la inversión para el distribuidor vial como se maneja por ser fondo metropolitano? Por lo que yo tengo entendido, no. Bueno, es un tema que trataremos ya en otra ocasión porque va a seguir. Por lo pronto, yo creo que era importante la circunstancia de lo que pasó hoy en la mañana y conocer su punto de vista. Les agradezco mucho que se hayan dado el tiempo de venir hasta acá, Aurelio Alejandro. Muchas gracias. Los otros temas del municipio seguiremos revisándolo. ¿Les parece? Claro que sí. Muchas gracias. Aurelio Martínez, Alejandro Kohnhauser, regidores del Ayuntamiento por el PRI. Hoy en la pausa vamos a cerrar ya con la información nacional e internacional y el corte de información y el corte de información local. Gracias. Gracias.